Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo les damos la más cordial bienvenida a este webinar que se llama Digitalización Acelerada, lo que la pandemia le enseñó a la educación mi nombre es Rogelio Maña, soy consultora en comunicación digital y la verdad que sí es un gusto poder acompañarlos como presentador y sobre todo compartir cámara con un montón de expertos que van a venir a compartir su experiencia sobre este tema yo creo que no es secreto que todos hemos vivido los cambios que esta pandemia ha llevado sobre nosotros y la educación no es una excepción, todos los hemos vivido sobre todo los que somos padres, creo que lo hemos sentido todavía más cerca pero también nosotros mismos y tal vez estamos estudiando, usted que se acaba de conectar, que tal vez ha estudiado sabe cómo cambiaron los hábitos y las formas de llevar la educación así que el objetivo de este encuentro es precisamente reflexionar cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades que tiene el país para potenciar las habilidades porque no sólo vino un cambio sino no vinieron nuevas oportunidades una nueva forma de formarnos, una nueva forma de educarnos y la aceleración de la tecnología provocada por el COVID-19 nos lleva a reflexionar sobre cuál es este imperativo si es necesario invertir más y mejor educación para enfrentar la crisis y para poder brindarles a todos los ciudadanos hombres y mujeres todas las oportunidades que merecen por igual así que algunas indicaciones el seminario se divide en dos días este primer día vamos a estar hablando un poco de la importancia de invertir en educación para enfrentar la crisis y vamos a conocer las experiencias de otros países como Uruguay Argentina y por supuesto el caso de Costa Rica en relación a cuáles son los aprendizajes que ha dejado la pandemia con foco en educación primaria y secundaria entonces le repito este primer día del seminario lo enfocaremos en educación primaria y secundaria a través de la experiencia de países como Uruguay Argentina y el nuestro propio y además por supuesto las recomendaciones que derivan de esas experiencias para poder enfrentar los retos y en el segundo día que es mañana estaremos analizando los desafíos de la educación superior a raíz de la pandemia y vamos a hablar acerca de la importancia de la vinculación entre universidades para optimizar procesos de digitalización también además conocemos la primera experiencia de convocatoria a bootcamps de programación algo que ha sido realizado de forma gratuita por el país y por el gobierno de Costa Rica a través de becas a estudiantes y profesionales costarricenses así que la verdad es que son dos días llenos de información son dos días llenos de análisis de expertos y la idea es que nos podamos llevar insights que nos podamos llevar ideas que nos puedan ayudar a enfrentar y aprovechar lo que trae lo que ha traído esta pandemia para la educación pero sin más no me vienen a escuchar a mí vienen a escuchar a este montón de expertos que están con nosotros así que quiero darle la bienvenida al jefe de operaciones del Banco Interamericano en Costa Rica Francisco Javier Urra quien nos dará unas palabras de apertura Francisco bienvenido muchas gracias Rogelio muy buenos días a todos lo primero de todo quería pedir disculpas en nombre de don José Ramón Gómez el representante del banco que estaba agendado para realizar estas palabras pero por una reunión convocada por la presidencia del banco me pidió por favor que transmitieran las palabras en su nombre él les manda el saludo más cordial este es un evento de gran importancia pero infelizmente no ha podido participar antes de nada también quería agradecer la participación hoy con nosotros de diferentes autoridades de Costa Rica de diferentes colegas del banco y de diferentes especialistas de otros países en ese sentido la participación de Alejandra Hernández nuestra viceministra de ingresos doña Melania Brenes la viceministra de educación mi colega Norbert Shadi el asesor jefe del área social del área social del banco doña Isabel Román coordinadora de investigación del estado de educación don Miguel Bresner fundador del plan Ceibal en Uruguay y don Gabriel Sánchez director ejecutivo de evaluación integral de la calidad y equidad educativa de la ciudad de Buenos Aires en Argentina para mí realmente y para el banco es un placer poder formar y tener este tipo de seminarios aunque infelizmente un año después de la pandemia todavía sean seminarios remotos pero creo que precisamente con ocasión de la temática de este seminario que es la digitalización también hay que verlo como una oportunidad antiguamente cuando nos reuníamos presencialmente la logística los viajes implicaban un gran desplazamiento y menos oportunidades de colaboración en este sentido es realmente meritorio poder tener esta serie de espacios la pandemia y el COVID ha acelerado retos que la región América Latina y el Caribe ya venían enfrentando desde antes en ese sentido los problemas en lo que han hecho en cierto modo ese merger ese pico de iceberg lo hemos podido ver en ese sentido más amplio en este momento el caso de Costa Rica es un caso paradigmático porque Costa Rica es un país que tradicionalmente se ha destacado no solo en América Central sino en toda América Latina como uno de los países que más invierte en educación como un país que prácticamente ha formado su ADN en torno a tener una educación de calidad a lo largo de educación primaria educación secundaria y educación terciaria esto se revela en datos por ejemplo como el porcentaje del PIB que Costa Rica dedica a la educación que se sitúa hoy en día en torno al 7,3% del PIB lo que pone a Costa Rica en el segundo lugar de América Latina en el índice de talento global pero sin embargo existen brechas de talento crecientes en ese sentido Costa Rica y creo que existe una conciencia colectiva tanto por parte como de las autoridades como de la sociedad civil como de la academia como de las empresas sabe que tiene que apostar por el desarrollo de habilidades digitales y en ese sentido dar ese salto en cierto modo de calidad la pandemia ha supuesto en cierto modo una idea de un test de estrés no sé si saben este test que usan la gente que trabaja más en la parte del sector financiero esos test que ponen a prueba la resistencia y la resiliencia del sector financiera si ustedes ven a nivel de lo que son los sectores educativos en la región la pandemia ha puesto esa especie de test de resistencia ese test de estrés en nuestros sistemas educativos y hay varios hechos que yo creo que amerita mencionar el primero es ver que las brechas entre las poblaciones favorecidas y las poblaciones menos favorecidas ha aumentado en esta pandemia y eso en cierto modo es una tónica es uno de los problemas claves que arrastra América Latina y Caribe frente a otras regiones en desarrollo en todo el mundo y es el problema de la inequidad y el problema de la desigualdad como comentaba Roberto en la presentación los que somos padres y afortunadamente podemos tener medios podemos tener una casa amplia podemos tener computadores etcétera aunque nuestros hijos hayan sufrido el parón académico han podido conectarse de manera remota han podido tener acceso a tecnología han podido tener de un espacio uno tiene que pensar en esos barrios que son barrios afinados donde en un único espacio es la cocina el salón y no hay acceso a la tecnología no hay acceso a una computadora a una tableta como esos niños han podido enfrentar el reto de la pandemia y podremos ver de manera casi intuitiva como realmente la pandemia ha supuesto como suele ocurrir siempre en los momentos de crisis un aumento de la brecha entre aquellos que somos más favorecidos y que afortunadamente gozamos de unos recursos y esa parte de la sociedad que desafortunadamente no tiene ese acceso lo mismo ha ocurrido no solamente con educación primaria y educación secundaria la educación superior también se ha visto sufrir y no solamente en el tema de Costa Rica o América Latina esto se hace también extensible a países de la OCDE aquellas universidades privadas que tenían más acceso a recursos a métodos telemáticos han podido mantener su educación y mantener los cursos versus la educación universitaria pública que ha sufrido pues de la masificación y por tanto que tener que cerrar a veces los centros en definitiva un continuo y un reto muy grande de inequidad que en ese sentido hace que la apuesta por la digitalización en Costa Rica de la mano del gobierno tenga que tener un componente social muy claro en ese sentido sin embargo para no ser en todo negativo las crisis ese concepto de crisis de palabra griega que supone crecimiento también y oportunidad nos ha permitido la pandemia creo hacer en España usamos un refrán que es decir hacer de la necesidad virtud en cierto modo ciertas tendencias que se venían poniendo en marcha se han profundizado se han dinamizado se ha acelerado la digitalización hay aprendizajes hay ideas hay metodologías innovadoras que podrían aprovecharse en este sentido hay métodos híbridos yo les cuento un ejemplo a título particular mi hija que ya va a la educación primaria por las mañanas está atendiendo a la escuela pero el colegio considera que por riesgos de salud por la tarde puede tener clases telemáticas y es una niña que hace un tiempo se lo hubiera supuesto entre comillas una situación extraña y hoy en día para ella pues es una situación que le parece perfectamente conveniente entre comillas igual que hablemos de los nativos digitales a la hora de que nuestros hijos sepan usar la tecnología también van a ser nativos telemáticos para ellos a lo mejor una combinación entre clases presenciales clases virtuales distintos foros donde pueden trabajar va a ser de manera natural en definitiva este seminario y contamos con colegas de Uruguay con colegas de Argentina con colegas de otros países es un espacio privilegiado para poder discutir para poder enfrentar cuáles son los temas cómo podemos hacer una digitalización acelerada cómo hacer que a veces esto no pierda precisamente a aquellos sectores más desfavorecidos de la sociedad a veces cuando hablamos de digitalización cuando hablamos de revolución tecnológica pensamos en Silicon Valley en ingenieros que están trabajando en centros enormemente competitivos y con salarios muy altos y realmente eso es así pero la digitalización para que tenga un efecto global en el desarrollo de un país tiene que alcanzar a todos los estratos sociales tenemos que ser y el gobierno lo está haciendo muy activos en un enfoque territorial a nivel por ejemplo de Costa Rica que la digitalización no se quede solo en el gran área metropolitana de San José Heredia La Juela sino que pueda llegar también a regiones más periféricas por último creo que aun siendo un seminario sectorial un seminario concreto es importante mencionar que Costa Rica como varios otros países de la región enfrenta hoy la convergencia de una triple crisis una crisis sanitaria una crisis económica y una crisis social esto está poniendo a Costa Rica a su economía a su sociedad al gobierno ante decisiones de política que no son fáciles y es bueno mencionarlas y es bueno ser conscientes es un momento donde los gobiernos de la región tienen sus espacios fiscales para inversión pública limitados donde hay graves desequilibrios macroeconómicos donde hay una necesidad por un lado de aumentar el gasto público pero por otro lado hay riesgos de sobreendeudamiento en definitiva una situación que no ayuda en ese sentido precisamente la apuesta por la educación la apuesta por la digitalización en definitiva la apuesta por el capital humano es una apuesta clave por la competitividad y la productividad en definitiva para países como Costa Rica para superar la famosa trampa de los países de ingreso de renta media y dar esa transformación cualitativa hacia un país con valor agregado de la economía el BID es un socio comprometido con el desarrollo de Costa Rica tanto en el corto plazo como en el largo plazo el año pasado por ejemplo simplemente a título de ejemplo tuvimos conjuntamente con el Ministerio de Competitividad y Tecnología y el CINDE una convocatoria internacional a proveedores de bootcamps de programación hemos tenido el préstamo de infraestructura educativa nos acompaña la jefa de equipo el reto tenemos actualmente todavía el préstamo de innovación y tecnología nos acompaña también la jefa de equipo Blanca Torrico en definitiva tenemos una serie de intervenciones de largo recorrido lo digo para todos los que vean hoy en día los medios de comunicación y siempre estemos hablando del ajuste macroeconómico del fondo monetario estos son temas que el banco va a apoyar porque son necesidades de urgencia pero el banco sabe como un coche cambiar entre luces cortas y luces largas y esa serie de apuestas que son de largo plazo el banco tiene un compromiso y tiene los instrumentos y el financiamiento para contar con ellos de nuevo no quiero quitarles más tiempo les doy la bienvenida en nombre de la representación del banco interamericano aquí en Costa Rica agradezco de nuevo a las dos viceministras por su participación y les invito a sacar todo el jugo a este evento para que podamos entre todos porque esto sí que es muy importante mencionarlo esto no es una labor del gobierno o de los multilaterales o de la academia o de la sociedad privada o de las empresas es del conjunto de todos dar ese salto cualitativo hacia una sociedad con las habilidades digitales en beneficio de todos muchas gracias muchas gracias a don Francisco Javier por sus palabras de bienvenida y a continuación tengo el gusto de presentar a Norbert Chari economista líder del sector social del banco interamericano de desarrollo quien realizará la exposición inicial por cierto una exposición muy a tono con un economista que es la inversión en educación es necesaria para enfrentar la crisis así que luego de esta presentación además la señora Alejandra Hernández viceministra de ingresos nos brindará también unos comentarios y preguntas quisiera recordarles que que si desean realizar sus preguntas pueden hacerlo a través del ícono de preguntas y respuestas de Q&A que está situado sobre la barra de control ahí nada más indican su nombre la institución o la empresa con la que la colaboran y a quien va dirigida así que sin más los dejo con Norbert Chadi Norbert bienvenido y estamos para escucharte muchas gracias si me dan un momento para cargar la presentación creo que tenemos que salir de esta a ver Carolina muy bien todos ven bien la presentación se ve bien se ve perfecto muy bien entonces voy a comenzar buenos días y muchas gracias a todos por la oportunidad de compartir algunas ideas sobre los retos de la educación en este momento tan difícil para Costa Rica y para toda América Latina quisiera empezar con un poco de contexto y es por qué hoy más que nunca deberíamos estar preocupados por la educación para responder a esta pregunta creo que es útil hacer una breve reflexión sobre dos retos fundamentales que tiene la región el primero es la baja productividad laboral lo que esta figura muestra es la evolución de la productividad laboral en relación a Estados Unidos para cuatro países o grupos de países la línea aranjada se refiere a Costa Rica y muestra que en el 2000 se necesitaban más de tres trabajadores costarricenses para producir lo que produce un trabajador en Estados Unidos 20 años después esto no ha cambiado la línea gris se refiere a un promedio de seis países Argentina Brasil Chile Colombia México y Perú como se ve la productividad laboral en estos países y la ausencia de convergencia es muy parecida a la que se observa en Costa Rica la línea verde se refiere a China aquí el panorama es radicalmente diferente en el 2000 se necesitaban 14 trabajadores chinos para producir lo que producía un trabajador en Estados Unidos ahora en 2019 los niveles de productividad en China son muy parecidos a los que se observan en Costa Rica y en otros países de América Latina finalmente tenemos una línea azul que se refiere a cinco países del este asiático Hong Kong Taiwán Corea Singapur y Malasia en estos países la productividad laboral en el 2000 ya era mucho mayor que en América Latina aún así estos países a diferencia de los de nuestra región han continuado cerrando la brecha de productividad en relación a Estados Unidos en resumen entonces la productividad laboral de nuestros trabajadores es baja y está estancada la productividad laboral depende de muchos factores pero quizás el más importante entre ellos son las habilidades que tienen los trabajadores y estas habilidades a su vez son función de la calidad de la educación y capacitación que reciben las personas el segundo reto al que me quiero referir es el reto de la desigualdad como es bien sabido América Latina es la región más desigual del mundo lo que esta figura muestra es la evolución de la desigualdad medida por el coeficiente de Gini en Costa Rica y en los mismos seis países para los cuales les mostré la evolución de la productividad laboral lo que se observa en la figura es que en las últimas dos décadas la desigualdad no ha caído en Costa Rica más bien hoy en día Costa Rica tiene una mayor desigualdad del ingreso que el promedio para estos seis países latinoamericanos al igual que con la productividad hay muchos factores que determinan la evolución de la desigualdad uno de estos factores es sin duda los activos que tienen las personas y para las personas de bajo nivel socioeconómico el mayor activo es su mano de obra y en particular el capital humano que tienen para desempeñar su trabajo dada la importancia de la educación como determinante de la productividad y la desigualdad en el tiempo que me queda me gustaría hablar brevemente sobre tres temas primero sobre los logros y desafíos en la educación que tienen nuestros países segundo sobre los efectos de la pandemia sobre los sistemas educativos en la región y tercero sobre algunas prioridades para la educación en esta nueva realidad es importante recordar que la construcción de habilidades o sea el proceso de acumulación de capital humano es algo que se da a lo largo del ciclo de vida sin embargo por motivos de tiempo en el resto de la presentación voy a hablar exclusivamente sobre educación básica o sea educación primaria y secundaria y no sobre la educación postsecundaria y la capacitación que también son una parte integral del sistema por lo cual se forman las habilidades como es bien sabido Costa Rica hace un gran esfuerzo de inversión en educación en esta filmina en el gráfico superior se ve el crecimiento del gasto en educación como proporción del PIB este gasto se ha duplicado en Costa Rica en las últimas dos décadas en el gráfico inferior mostramos los niveles de gasto como función del producto interno bruto per cápita los países de América Latina están en color naranja y los países de otras regiones están en color azul también incluimos una línea punteada que muestra los niveles promedio de gasto para países con diferentes niveles de ingreso lo que la figura muestra es que hay mucha dispersión en el gasto en educación algunos países destinan muchos recursos a la educación otros menos Costa Rica se encuentra entre los países con los más altos niveles de inversión en educación para su nivel de ingreso el incremento en el gasto en educación en Costa Rica ha resultado en importantes avances en los resultados educativos la figura en esta filmina muestra la matrícula por año de edad en 1999 y 2019 en Costa Rica y otros tres países de la región Brasil Chile y México lo que se aprecia en la figura es que en todos los países se han dado aumentos notables en la matrícula en particular en aquellas edades en las que la matrícula era inicialmente baja además porque las tasas de matrícula eran ya bastante elevadas entre las familias de mayor nivel socioeconómico los mayores aumentos en la matrícula se dieron entre niños de familias más pobres en la figura en esta filmina mostramos la proporción de niños que asisten a la escuela en el primer quintil de ingreso o sea el 20% de la población más pobre y el quinto quintil o sea el 20% de hogares más ricos en el país lo que se ve en la figura es que entre 1999 y 2019 las brechas de asistencia escolar se cerraron de manera importante en Costa Rica especialmente en preescolar estos incrementos en la matrícula se han traducido en importantes avances en los años de educación completados en esta filmina mostramos los años de educación que completaron en promedio las personas que nacieron en 1954 55 56 y así sucesivamente hasta 1990 en todos los países se observan incrementos importantes en los años de educación completados en Costa Rica por ejemplo las personas que nacieron en 1954 completaron en promedio 8 años de educación mientras que las que nacieron en 1990 completaron casi 11 años ¿cómo se ve entonces Costa Rica en comparación con otros países con similares niveles de inversión en educación? en esta filmina en la figura superior mostramos la matrícula neta en secundaria como función del gasto por estudiante como se puede apreciar la tasa de matrícula en Costa Rica es superior al nivel esperado el gráfico inferior muestra sin embargo que el desempeño de los estudiantes costarricenses en pruebas internacionales de aprendizaje está por debajo de lo que se esperaría este es un punto muy importante la educación solo lleva a mayores ingresos y mayor productividad si los estudiantes adquieren las habilidades que deberían de adquirir en la escuela hay diferentes maneras de tratar de ajustar los años de educación para considerar también el aprendizaje el banco mundial por ejemplo ha elaborado una medida de lo que llaman los learning adjusted years of schooling o leyes esta medida está ahora disponible para un gran número de países en el mundo la figura en esta filmina muestra la relación entre los leyes o años de educación efectivos y los años de educación completados lo que se ve en el gráfico es que en algunos países donde los niveles de desempeño son altos la relación entre años de educación y años efectivos de educación es casi de uno por uno mientras que en otros no es así para ver esto es útil hacer una comparación entre países donde los estudiantes que en este momento están en el sistema educativo completarán los mismos años de educación en promedio este es el caso en Costa Rica Corea y Estonia en los tres países en promedio los jóvenes completarán aproximadamente 13 años de educación pero por sus menores niveles de desempeño los estudiantes en Costa Rica tendrán aproximadamente tres años efectivos menos de educación que sus contrapartes en Corea y Estonia en resumidas cuentas entonces el mayor reto para la educación en Costa Rica al igual que para otros países de América Latina es mejorar la calidad y los niveles de aprendizaje de los niños pero la pregunta es cómo hacer esto obviamente en una presentación tan corta como esta no voy a tener tiempo para discutir ni siquiera mencionar todo lo que se ha probado en afán de mejorar la calidad pero sí quisiera reflexionar brevemente sobre dos áreas que me parecen particularmente importantes la calidad docente y el uso de tecnología para la enseñanza el primer ejemplo sobre calidad docente viene de un trabajo de investigación que venimos haciendo por más de una década en Ecuador en esta investigación trabajando de manera muy estrecha con el gobierno de Ecuador asignamos por sorteo a niños y maestros a salones dentro de sus escuelas en 200 centros educativos en cada grado entre kindergarten y sexto de primaria el último año de primaria la asignación aleatoria nos permite estudiar de una manera muy limpia cuál es el efecto de la calidad docente sobre el aprendizaje los resultados de esta investigación son importantes y sorprendentes con frecuencia cuando me toca hacer presentaciones a autoridades educativas en América Latina y les muestro la brecha de la evidencia perdón de la brecha de aprendizaje de nuestros niños en relación a los niños del este asiático la reacción o explícita o implícita es algo como sí pero nosotros no somos Corea o Singapur y en efecto esto es cierto pero lo que encontramos en Ecuador es que aún en la misma escuela hay mucha variabilidad en el impacto que tienen los docentes sobre el aprendizaje y estas diferencias son tan grandes que un niño expuesto a una secuencia de buenos maestros en primaria en Ecuador cierra la mitad de la brecha de aprendizaje en relación a un niño de Singapur de igual manera un niño de baja condición socioeconómica expuesta a una secuencia de buenos maestros en Ecuador puede cerrar casi por completo la brecha de aprendizaje en relación a un niño de un hogar rico ahora bien ¿qué se puede hacer para mejorar la calidad docente? lo primero que hay que hacer es saber quiénes son los maestros que consistentemente consiguen que sus niños aprendan mucho y quiénes los que tienen impactos muy pequeños sobre el aprendizaje no podemos por ejemplo diseñar y focalizar programas de capacitación docente si no sabemos primero a quiénes deberían de estar dirigidos la única manera convincente de establecer quiénes son los docentes más o menos efectivo es hacer pruebas de aprendizaje de manera censal todos los años y para todos los grados de la educación básica pruebas pruebas a los niños no pruebas a los maestros tal como se hace por ejemplo en Estados Unidos ningún país en América Latina hace esto y en mi opinión esta es una tremenda limitación para la toma de decisiones como bien se dice no se puede mejorar lo que no se mide en este caso la efectividad docente el segundo ejemplo que les quiero dar se refiere al uso de tecnología y de la inteligencia artificial el uso de la tecnología es un tema complejo por ejemplo hay muchas evaluaciones a estas alturas que muestran de manera contundente que simplemente entregar computadoras a niños y maestros sin capacitarles en su uso no tiene ningún impacto sobre el aprendizaje ¿dónde y cómo entonces tiene sentido el uso de tecnología? aquí quiero rápidamente destacar dos áreas que tienen mucha promesa primero creo que la inteligencia artificial puede ser muy útil para mejorar la asignación de niños y docentes a escuelas reduciendo ineficiencias desigualdades corrupción y de esta manera asegurando un mejor match entre niños y maestros en la filmina les muestro que hasta hace poco en muchas escuelas en Perú habían muchas vacantes y ningún maestro aplicaba a ellas en particular en las zonas más remotas del país el gobierno de Perú trabajando de manera estrecha con el banco ha desarrollado e implementado un sistema que muestra esta información a los docentes y los incentiva a aplicar en línea a escuelas donde hay vacantes este proceso funciona en tiempo real así que se ajusta automáticamente cuando una escuela recibe más aplicaciones y proporciona esta información en un portal amigable y de fácil segundo la inteligencia artificial y la tecnología nos deberían de ayudar a identificar aquellos aspectos de la enseñanza que se pueden estandarizar por ejemplo una combinación de clases presenciales y clases en línea dadas por maestros excepcionales para niños en secundaria y aquellas que se pueden personalizar por ejemplo usar la tecnología para ver cuáles son las necesidades de aprendizaje de cada niño dentro de un salón esto va a requerir de mucho trabajo de experimentación y evaluación y eventualmente de importantes inversiones en el desarrollo de contenido plataformas y equipamiento y en la capacitación docente en su uso esta pues era la realidad de los sistemas de educación en Costa Rica y en otros países de América Latina antes de la llegada de la pandemia primero un importante esfuerzo de inversión en educación segundo un importante incremento en la cobertura de los sistemas educativos y tercero bajos niveles de aprendizaje de los estudiantes para los niveles de ingreso y gasto en educación si estos retos eran ya de por sí complejos y fundamentales para el desarrollo de los países de la región antes de la pandemia la crisis actual los ha hecho mucho más apremiantes en promedio en los países de América Latina y el Caribe las escuelas llevan cerradas 36 semanas ningún país en la región estaba preparado para transitar a educación remota o híbrida algunos más algunos menos pero verdaderamente preparado no lo estaba ninguno aunque había algunos pilotos en ningún país había un currículo y las plataformas necesarias para dar clases a escala a todos los niños de manera remota como sabemos todos dar clases de manera remota es verdaderamente distinto a dar clases de manera presencial y los maestros no estaban capacitados para hacerlo tampoco lo estaban padres y alumnos en muchos casos en particular pero no solo en zonas rurales la mayoría de las familias no tiene acceso a una computadora o a internet de banda ancha además los padres en hogares pobres tienen poca capacidad de ayudar a sus hijos en el proceso de aprendizaje remoto ellos mismos no tienen los niveles de educación que se necesitan y tampoco las habilidades digitales no tenemos de momento datos fidedignos sobre las pérdidas de aprendizaje que se han dado y es extremadamente urgente recoger esta data aunque sea de manera imperfecta pero aún en ausencia de estos datos no hay duda de que vamos a ver importantes pérdidas de aprendizaje y tampoco hay duda de que los niños en hogares más pobres son los que se van a ver más afectados por el cierre de escuelas en esta figura que viene de un estudio en Chile los autores estiman las pérdidas de aprendizaje que se esperan por región del país y por quintil de ingreso este estudio está ya de por sí algo desfasado porque el cierre de escuelas se ha prolongado desde que se hizo el análisis sin embargo el patrón de los resultados del estudio seguramente es el correcto los autores estiman que los niños en los hogares más ricos han perdido aproximadamente dos meses de aprendizaje real mientras que los niños más pobres han perdido medio año o más quiero subrayar que esta crisis a la que nos enfrentamos es verdaderamente distinta a crisis anteriores en crisis económicas normales caen los ingresos de los hogares sin duda pero también caen los salarios potenciales de los jóvenes si estos se incorporan en el mercado laboral o sea cae el costo de oportunidad de ir a la escuela por esta razón en el pasado en América Latina las crisis aún las crisis más profundas no han llevado a caídas en la matrícula escolar de hecho en general lo que se observa es un aumento en la matrícula durante la crisis pero no hay manera de extrapolar de esta evidencia a lo que está sucediendo en nuestros países en este momento la crisis actual no es una crisis en la demanda agregada en la economía sino para el sistema educativo es una crisis por el cierre de las escuelas los niños dejan de asistir y aprenden poco por la educación remota y además en particular entre los jóvenes de 14 años y más hay un riesgo que la ausencia entre comillas temporal se vuelva permanente que muchos de estos jóvenes no vuelvan a la escuela aún cuando éstas se vuelvan a abrir en mi opinión no hay prioridad más importante para los países de la región que tratar de minimizar estas consecuencias de la pandemia los costos de no hacerlo son verdaderamente enormes un estudio reciente trata de aproximar la magnitud de estos costos una vez más aquí para hacer esta aproximación se requieren de supuestos y la falta de datos sobre aprendizaje es una muy seria limitación sin embargo los autores de este y otros estudios estiman que en ausencia de políticas efectivas para limitar el impacto de la pandemia sobre el aprendizaje los costos de la pandemia para América Latina ascenderían a aproximadamente 28% del PIB futuro el Fondo Monetario Internacional estima que para el 2019 el PIB de la región cayó en 8% la mayor caída del ingreso jamás observada en la región desde que se recogen estos datos lo que las estimaciones de este y otros estudios indican es que el costo a largo plazo de las caídas en la productividad laboral podría ser casi cuatro veces mayor que el costo económico en el 2019 y les dejo con una manera adicional de cuantificar estos impactos asumamos que la tasa de crecimiento a largo plazo de América Latina es de 2,5 por año 2,5% por año un valor que en verdad es elevado en relación a lo que se ha observado históricamente el costo de la pandemia operando a través de las pérdidas futuras de productividad laboral es equivalente a bajar esta tasa de crecimiento de 2,5% a 1% anual por dos décadas déjenme concluir entonces con unas reflexiones finales la inversión en educación nunca ha sido más importante que ahora si los retos ya eran mayúsculos ahora lo son mucho mucho más los costos de la inacción ante la pandemia son tremendos es casi difícil exagerarlos si no actuamos con políticas claras y bien diseñadas nos encontramos en peligro de perder dos o tres décadas de progreso en educación y los costos económicos y sociales de estos serían enormes tenemos que reabrir las escuelas lo antes posible la educación remota verdaderamente no ha funcionado lo cual no es sorprendente dado que nuestros países no estaban preparados para ello y no ha funcionado en particular para los niños de los hogares más pobres para prevenir la deserción masiva deberíamos de considerar transferencias de ingreso condicionadas a que los niños estén inscritos en la escuela y asistan de manera regular una vez que las escuelas reabran estas transferencias deberían de estar focalizadas en niños con alto riesgo de abandono escolar en particular niños de 13 a 17 años de edad en hogares pobres esta es una área donde en la región tenemos mucha experiencia la política más eficaz para prevenir las pérdidas de aprendizaje y sé que esto no es popular es simplemente repetir este año escolar si aceptamos que una fracción importante de niños aprendió muy poco en este ciclo escolar y todo parece indicar que esto es verdaderamente lo que ha ocurrido entonces tenemos que revertir esto la alternativa a repetir el año es programas son programas masivos de remediación aunque la verdad es que tenemos poca experiencia en la región de cómo hacer esto bien a escala finalmente tampoco deberíamos de dejar de pasar esta oportunidad para repensar de manera fundamental cómo enseñamos a nuestros niños cuáles son los docentes que queremos y qué habilidades necesitan cómo deberíamos de usar la tecnología para mejorar el proceso de aprendizaje sé que estas son preguntas que se van a desarrollar en los siguientes dos días del seminario y les doy muchas gracias por la oportunidad de presentar brevemente a ustedes gracias muchas gracias Norbert por esta importante charla y un llamado también un llamado a la atención fuerte a tomar acción ahora quiero presentarles a ustedes a Alejandra Hernández viceministra de ingresos quien nos brindará unos comentarios y además preguntas para el señor Echari así que Alejandra adelante bienvenida muchísimas gracias Rogelio y un cordial saludo a todos los que nos acompañan y sobre todo un agradecimiento al banco por hacer estas iniciativas y permitir espacios de reflexión muy al 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 contraste que diríamos de lo que queríamos estar pensando en este momento en función de las decisiones en todos los niveles nos encontramos efectivamente como señalaba Norbert y que le agradezco que nos haya guiado ampliamente por esto y esta reflexión aportando no solo datos de la realidad previo a la pandemia sino también en destacar cuáles eran los retos que ya por sí los países teníamos en materia de inversión en educación mencionaba usted que efectivamente el gasto en educación se ocupa en distintas dimensiones lo que tiene que ver con el nivel las tendencias coberturas y calidad de gasto y en el caso costarricense lo que tiene que ver con las tres primeras el país ha tenido excelentes resultados sin embargo sobre la última previo a la pandemia éramos conscientes de que deberíamos trabajar en mejorar la calidad del gasto y por ende en su desempeño pero permítame también hacer una anotación en función de qué es lo que nos representa el efecto de las medidas de confinamiento posterior y durante los meses que se vinieron tanto y es que si se quiere la limitación del acceso en los espacios educativos ha sido muy fuerte para todos los países el mes pasado UNICEF estimaba que los cierres en los centros educativos han afectado al 90% de la población estudiantil del mundo el efecto de este shock derivado de la pandemia se da en todos los niveles educativos empezando por el nivel preescolar y finalizando por el nivel universitario con el agravante como bien lo señalaba Norbert de que las brechas históricas se están ampliando y se están ampliando quizás de una manera mucho más acelerada pero que también tiene un efecto en términos de los grados académicos y yo no me imagino cómo habrá sido ese nuevo formato o ese nuevo reto de iniciar un proceso educativo con un niño que recién recién se incorpora a la educación preescolar versus por ejemplo con las clases virtuales de un universitario y esto en el largo plazo representa un reto social y económico muy importante sin duda alguna no se puede obviar en este contexto el liderazgo y la innovación que han realizado los maestros y los profesores para garantizar que la enseñanza continúa durante estos meses siendo soporte fundamental para el contexto emocional del estudiantado y de ellos mismos este trabajo se ha desarrollado producto de inquietudes individuales o colectivas por supuesto a la mano con los ministerios de educación y los mismos centros de enseñanza pero esto nos lleva a reflexionar sobre lo que a mí considerar son tres grandes ejes macro que a lo largo de estos dos días podríamos estar abordando que tiene que ver en cómo crear nuevos entornos de aprendizaje más allá del centro educativo cómo fortalecer las habilidades y conocimientos de los profesores para atender a esta nueva realidad y finalmente cómo generamos sistemas educativos más resilientes y flexibles que se enfrenten a estos nuevos contextos en los que ya vimos que no estamos teniendo una respuesta tan acelerada y esto es un efecto pues que se dio a nivel mundial es en este sentido Norbert que quisiera que nos concentráramos en algunas consultas que van a ser de muchísimo provecho para la reflexión interna en función de ese impacto que hemos tenido de la pandemia pero también en generar y orientar algunas de las secciones previas que ya de por sí teníamos que comprometernos como país y partiendo de estas preguntas generales y tomando en consideración que los países además tienen un nuevo contexto económico un nuevo contexto fiscal el cual se ha venido se ha visto afectado por el efecto de la pandemia ¿cuál considera usted que es la principal reflexión en materia presupuestaria que deberían de estar haciendo los países? Nada más antes de la pregunta de Norbert tenemos un poco de tiempo entonces por favor Norbert contestar la pregunta rápidamente para poder continuar pero muchas gracias Sí todos estos temas son temas complejos y yo estoy más que dispuesto también en otro momento de entrar en más detalle con quien ustedes consideren dado que tenemos poco tiempo acá yo soy muy consciente soy al final yo soy economista y soy muy consciente del contexto muy restritivo fiscal en el que están prácticamente todos los países de América Latina algunos más que otros pero obviamente estamos en una situación fiscal complicada donde todo indica que hay por lo menos una presión a bajar el gasto en vez de aumentarlo o de mantenerlo y yo sé que es así pero honestamente se lo digo verdaderamente yo creo que sería un muy grave error y esto se lo digo no como educador sino se lo digo como economista sería un muy grave error en este momento bajar el gasto en educación por lo que les acabo de indicar porque los costos a través de la educación y la productividad de no remediar la situación que tenemos en este momento son verdaderamente inmensos entonces en este momento yo creo que la prioridad número uno es verdaderamente ver cómo hacemos para que los niños no abandonen la escuela y verdaderamente creo que este es un riesgo real que niños de 14, 15, 16, 17 años que no han estado en la escuela por un año de manera presencial simplemente no vuelvan a la escuela y cómo hacemos para que en particular entre los pobres hayan limitadas si quieren pérdidas de aprendizaje luego hay problemas hay retos de largo plazo que no hay que olvidar y esto es un poquito como lo que decía como se decía al principio en la introducción hay como un carro que tienes los focos digamos cortos y luego los focos largos y los focos largos verdaderamente son sobre cómo cómo mejorar los niveles de aprendizaje y creo que ahí hay una serie de cosas que se deben de pensar hay cosas que tienen que ver con la distribución de los recursos en muchos países no conozco bien Costa Rica pero en muchos países hay mucha amplitud o hay mucha capacidad todavía para mejorar la distribución de los recursos creo que el eje central son los maestros y cómo mejorar la calidad docente y como dije yo creo que fundamentalmente aquí lo que hay que hacer lo primero que hay que hacer es ver verdaderamente de una manera creíble quiénes son los maestros que tienen impactos grandes sobre el aprendizaje y quiénes no y finalmente cómo queremos usar la tecnología en esta nueva reinvención si quieren de cómo damos las clases de qué quiere decir un sistema educativo qué quiere decir que los niños aprendan qué habilidades y cómo usamos la tecnología en esto y todos estos son retos muy importantes a largo plazo pero verdaderamente si solo les puedo dejar con un mensaje porque a veces yo sé que uno se va pero solo les puedo dejar con un mensaje es la urgencia de asegurar que esta crisis temporal no se vuelva verdaderamente un choque permanente a la economía a través de la caída en los aprendizajes y por ello en la productividad y este es un riesgo muy real verdaderamente lo veo como un riesgo muy real y todos deberíamos estar pensando muy duro sobre qué es lo que podemos hacer para minimizar este riesgo Gracias Norbert Muchas gracias Norbert y muchas gracias también a Alejandra hay más preguntas y yo sé que yo creo que el tema podríamos quedarnos en este tema todavía un montón de tiempo más pero tal vez pedirle a Norbert que tal vez incluso a Alejandra que tal vez puedan ver las preguntas que están en el panel de Q&A como para contestarlas ahí para que la gente también pueda irse con esta información vamos a continuar a un espacio para reflexionar ahora sobre la pregunta ¿qué le enseñó la pandemia a la educación? ¿y cómo pueden aprovecharse estos aprendizajes y el uso de la tecnología para mejorar la calidad y pertinencia educativa? Es una otra pregunta cualquier tema que tratemos el día de hoy es un tema para discutir a profundidad pero quiero darle la bienvenida a tres expositores que van a hablar de esta pregunta y que nos estarán acompañando ellos son Isabel Román coordinadora de investigación del estado de la educación Miguel Brechner fundador del Plan Seibal Uruguay y Gabriel Sánchez director ejecutivo de evaluación integral de la calidad y equidad educativa de la ciudad de Buenos Aires Argentina vamos a estar hablando entonces de los casos de Costa Rica Uruguay y Argentina ellos van a tener 12 minutos cada uno de recuerdo es ¿qué le enseñó la pandemia a la educación y cómo pueden aprovecharse estos aprendizajes y el uso de la tecnología para mejorar la calidad y pertenencia educativa? Así que adelante Isabel, Miguel y Gabriel Muchas gracias quien comienza Gracias muchas gracias a Albit por la invitación a esta reflexión ¿sí pueden ver la presentación? Sí, la vemos Isabel Perfecto Muchas gracias Albit por la invitación a esta reflexión sobre lo que nos deja la pandemia al sistema educativo costalicense Vamos a ver Sin duda el sistema educativo fue uno de los primeros afectados por el COVID-19 y la suspensión de clases presenciales para más de un millón doscientos mil estudiantes en Costa Rica fue una situación inédita pues al igual que en el resto del mundo que nos genera un conjunto de oportunidades y desafíos importantes sobre todo si queremos evitar que las brechas se incrementen y afecten a los estudiantes especialmente a los de hogares más vulnerables en esta línea es que quisiera compartir seis mensajes que me criterio que son importantes que nos dejó la pandemia el primer mensaje es que pues la escuela es importante ¿verdad? y que dentro de la escuela lo más importante es la calidad de la relación docente alumnos y los recursos que ustedes utilizan o sea lo más importante es el núcleo instruccional la pandemia nos dejó más claro que nunca la importancia de la educación y la escuela no solamente como un espacio de aprendizaje sino también como un espacio para la nutrición como un espacio para la construcción de relaciones sociales y de convivencia y también para el cuidado y la protección del cuido de los estudiantes frente a la violencia en las casas y en las calles pero también la escuela pues nos dejó la pandemia nos dejó claro que lo más importante es el núcleo instruccional o sea es la calidad de la relación docente-alumno que es la que se vio pues más afectada en este en este contexto un segundo mensaje es que también la pandemia nos dejó claro que la escuela pública es importante porque es un espacio que iguala y atenúa la desigualdad fuera ¿y por qué digo esto? bueno porque es que fuera de la escuela la realidad es muy desigual y bien como lo decía Norbert en el caso de Costa Rica hemos venido experimentando en los últimos 20 25 años un crecimiento sostenido de las desigualdades de la desigualdad expresada en el índice de Gini pasando Costa Rica a ser uno de los países con más desigualdad en la región en la que más crece y lo cual significa que teníamos y tenemos hogares en condiciones muy distintas para ser frente a la pandemia las diferencias entre los hogares pobres y los hogares ricos son marcadas en cuanto al número de miembros en cuanto a su afectación obviamente en cuanto a sus ingresos pero también en cuanto al desempleo en cuanto a la presencia de jefaturas femeninas y estos son datos importantes porque nos dejan claro que la escuela improvisada en casa no es igual para todos y está determinada por el capital y las condiciones económicas sociales y culturales de los hogares y esto es muy importante para el caso de Costa Rica porque el 99% de los niños niñas y adolescentes que provienen de hogares de climas educativos bajos en Costa Rica asisten a escuelas y colegios públicos se trata de hogares cuyos padres tienen primaria incompleta o menos y no cuentan con recursos estos hogares no cuentan con recursos cognitivos suficientes para apoyar a sus hijos en las tareas de la escuela aunque se han visto obligados a ello no tienen ni tiempo ni recursos cognitivos y aquí el papel del docente se convierte en un elemento fundamental para apoyar a los niños de estos hogares y hacer la diferencia nosotros preguntábamos en mayo del año pasado en plena pandemia a los hogares si a las familias si se sentían preparadas para educar a sus hijos en las casas y encontramos que efectivamente los hogares más pobres no se sienten preparados ¿verdad? y que la probabilidad de que un hogar se sienta con mayores capacidades se incrementa conforme aumenta la escolaridad de los padres y si estos tienen secundaria completa o más el tercer mensaje que me parece importante es que atender la desigualdad importa porque en tiempos extraordinarios esta desigualdad se exacerba ¿verdad? y pues la pandemia nos dejó en evidencia brechas de acceso que teníamos y que no habíamos saldado especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con el acceso a los hogares a una buena conectividad vean ustedes entre los estudiantes de 5 a 18 años que asisten a la educación regular y viven en hogares de mayor ingreso encontrábamos que antes de la pandemia estos tenían acceso a una buena el 80% de los niños y jóvenes de estos hogares tenían acceso a una buena conectividad mientras que en el caso de los estudiantes de hogares más pobres ese acceso a una buena conectividad bajaba un 37% y en estos hogares más pobres un 48% accedía a internet solo por celular y un 10% no lo hacía de ninguna manera que encontrábamos entonces bueno antes de la pandemia teníamos cerca de 418 mil niños y niñas que no no estaban en condiciones de recibir educación a distancia y en esta y en esta condición nos encontró la pandemia pero no solamente teníamos brechas relacionadas si lo vemos por el ingreso de los hogares sino también importantes brechas territoriales mientras en el caso de la región central el acceso a una buena conectividad estamos hablando a cable a fibra óptica en el caso de las regiones periféricas en algunas de ellas esa conectividad rondaba alrededor del 40% o menos pero también un aspecto importante que hemos identificado es que tenemos las familias tienen un un importante problema de hacinamiento tecnológico en los en los hogares como todos sabemos en el caso de pues estos confinamientos que hemos estado todos experimentando en este contexto la en los espacios físicos y el acceso a bienes tecnológicos se convirtieron en en elementos fundamentales y en los análisis que hemos estado haciendo desde el estado de la educación hemos venido identificando que pues tenemos hogares en importantes condiciones de hacinamiento tecnológico ese hacinamiento tecnológico estamos hablando del del número de miembros de los hogares que compiten por los dispositivos electrónicos como la computadora las tablets y los teléfonos celulares y eso afecta a un 3% de los hogares pero conforme aumenta el número de estudiantes ese hacinamiento tecnológico se incrementa hasta un 14% en hogares con 4 o más estudiantes pero el hallazgo más significativo que hemos encontrado es que cuando quitamos el celular de de esta ecuación el hacinamiento tecnológico sube a un 50% en los hogares y en el caso de los hogares con mayores niños y estudiantes que son los hogares más pobres ese hacinamiento ronda alrededor de un 67% o un 77% entonces en estas condiciones pues es evidente que sin acciones rápidas la desigualdad educativa puede la desigualdad educativa va a incrementarse y también el riesgo de exclusión se amplía ¿verdad? si no atendemos con celeridad esta situación ¿verdad? vamos a tener más brechas vamos a tener más fracaso y vamos a tener más distanciamiento de la escuela pero ya no por la pandemia sino por el abandono temprano de los estudiantes ¿qué hacer en estos casos? bueno obviamente hay que conectar a los desconectados ¿verdad? el ministerio hablaba de unos 300 mil estudiantes que no se lograron conectar en el 2020 y para un país como Costa Rica esto implica que pues ya deberíamos haber universalizado el acceso a una buena conectividad y eso es un desafío impostergable necesitamos priorizar la presencialidad en la presencialidad a las poblaciones más vulnerables ¿verdad? porque si no se están conectando o si es el celular el que está salvando la clase remota no son las mejores condiciones y hay que establecer prioridades para esta población ahora que iniciamos el curso lectivo hay que garantizar como decía Norbert y en eso coincido totalmente la sostenibilidad financiera de la inversión en educación porque sería un error retroceder en esto y en especial en los programas de equidad que son los que han logrado en este periodo ser los más exitosos para mantener el vínculo de las familias y de los estudiantes con el sistema educativo tenemos que trabajar en una red de escuelas unidocentes altamente equipadas con los docentes más avanzados en competencias digitales que ofrezcan en el currículum completo e integrar a la matrícula digital el sistema de alerta temprana que el MEP tiene para identificar estudiantes en riesgo el cuarto mensaje es que las tecnologías de información y comunicación no sustituyen al docente lo importante es que este cuente con las competencias necesarias para aprovechar el potencial de estas al servicio de los objetivos educativos y la mejora de los aprendizajes de los estudiantes antes de la pandemia sabíamos que la mayor parte de los docentes pues tenía acceso a computadora los usaba diariamente pero el 67% no usaba la computadora para su desarrollo profesional y además cuando les fuimos a preguntar el año pasado en plena pandemia a los docentes si habían estado si habían recibido formación en herramientas virtuales en la formación inicial la mayor parte de los docentes no lo habían recibido entonces esto una de las lecciones o de las enseñanzas que nos dejó la pandemia es que sabíamos poco sobre las competencias digitales de los docentes sobre sus necesidades específicas y que generar evidencia en este en esta línea para la toma de decisiones es clave es clave para tomar decisiones y es clave para que esas decisiones vayan sirvan para apoyar a los docentes en su trabajo en esta línea pues hemos hecho un esfuerzo con el Ministerio de Educación para el próximo informe del Estado de la Educación y hemos hecho un análisis sobre competencias digitales de nuestros docentes entendiendo por competencias digitales esas habilidades que les permite hacer un uso responsable creativo y crítico de las tecnologías para el mejoramiento del quehacer docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje y hemos valorado con el marco de competencias del CIEP de Brasil pues hemos aplicado una una encuesta a los docentes para ver las competencias auto percibidas que estos tienen y pues tenemos hemos generado información importante que ya nos permite identificar dónde están los docentes en cuanto a sus habilidades en cuanto a competencias en cuanto a sus competencias digitales en qué nivel están y ahí hemos encontrado que la mayoría se encuentra en un nivel inicial e intermedio y que en el próximo paso necesitamos fortalecer a mover a estos grupos hacia los niveles más avanzados en competencias digitales que son hoy por hoy en el caso de Costa Rica el menor grupo de docentes bueno para ello necesitamos qué hacer bueno un programa de desarrollo profesional para docentes y directores enfocados bajo el principio de aprender haciendo porque si algo nos enseñó la pandemia es que la mejor forma de aprender es asiento y que ese programa de desarrollo profesional pues nos garantice un piso mínimo de competencias digitales y otras competencias digitales ampliadas según estos distintos segmentos de docentes y según las distintas áreas del conocimiento también necesitamos crear un sistema nacional de mentorías en los centros educativos para docentes en servicio y docentes nobles y también muy importante mecanismo de seguimiento y trazabilidad al progreso del progreso de las competencias digitales de los docentes y sus prácticas de aula y también algo que nos enseñó la pandemia es que necesitamos contar con recursos y plataformas educativas curadas o sea probadas que efectivamente pues permitan que el acto educativo se desarrolle de una manera creciente y enriquecida el quinto mensaje y con esto voy terminando es que nos toca repensar la escuela sin lugar a dudas la pandemia nos dejó claro que nos toca repensar la escuela en el caso de Costa Rica tenemos una generación comprometida que ha tenido interrupciones importantes en los últimos años en el 2018 tuvimos una huelga de cuatro meses en el 2019 también tuvimos otra salida o sea otra situación de interrupción de elecciones y en el 2020 también pues hemos experimentado una contracción muy importante de los aprendizajes hemos estado midiendo generando estudios para medir esta contracción de los aprendizajes y hemos estado analizando con detalle los niveles de cobertura de los currículos de matemáticas y de español y ya podemos generar evidencia de que efectivamente pues en los últimos años hemos venido alejándonos de la cobertura del 100% de lo que los programas de estudio del ministerio plantean y que hemos venido pues teniendo reducciones importantes y esto lo hemos hecho para desde primer grado de la escuela hasta el último año de secundaria para identificar dónde están en dónde estamos en estos niveles de cobertura y las noticias no son buenas tenemos una fuerte contracción de los aprendizajes entonces bueno y aquí no me puse de acuerdo con Norbert pero una de las preguntas que surge es cómo hacer que los daños estos daños temporales que nos ha generado la pandemia no se vuelvan en daños permanentes y bueno y cómo hacemos cambios sustantivos para formar ciudadanos globales porque no se trata de hacer más de lo mismo sino de hacer corridas hacia adelante para que estos daños temporales que nos ha generado la pandemia no se vuelvan permanentes es evidente que necesitamos urgentemente el desarrollo de planes remediales intensivos en áreas claves como la alfabetización lectora y matemática y la alfabetización digital para los estudiantes especialmente los desconectados o aquellos que están en hogares con hacinamiento tecnológico y también es muy importante que desarrollemos un sistema de certificación de habilidades en áreas STEM de alta demanda laboral orientado especialmente a los estudiantes en riesgo de exclusión para el caso de Costa Rica las modalidades abiertas y los colegios nocturnos y la educación técnica que le genere rápidamente a nuestros jóvenes oportunidades de inserción laboral y que no abandonen el sistema educativo y hacia futuro pues necesitamos convertir a nuestras aulas en verdaderos laboratorios de innovación ¿verdad? en donde pues podamos enseñar para la comprensión ¿qué quiere decir esto? bueno enseñar a pensar a comprender las ideas de una manera profunda y operar con ellas de un modo efectivo y pues el uso de la alfabetización digital pues tenemos que hacer de este uso de la alfabetización digital un medio para promover las capacidades del pensamiento complejo y las habilidades del siglo XXI ¿a qué me refiero? a las habilidades de indagar analizar resolver problemas producir conocimiento difundible y también para que nuestros estudiantes pues desarrollen cada vez más la flexibilidad y la adaptabilidad para manejar la incertidumbre que fue la mejor pues lo más claro que nos dejó la pandemia que son una generación que tiene que aprender constantemente a desprenderse de lo que tiene y adaptarse a condiciones cambiantes finalmente el último mensaje que nos dejó la pandemia y que nos refuerza una idea que ya habíamos planteado desde el último informe del Estado de la Educación es que necesitamos hacer cambios disruptivos e innovadores con sentido de urgencia en áreas claves en dos áreas claves la docencia y la gestión ya habíamos demostrado en el último informe del Estado de la Educación que un docente bien formado y bien calificado pues es un docente que puede realmente tener una incidencia clara en la reforma educativa en el éxito de la reforma educativa y por eso es muy importante que trabajemos alrededor de ese perfil del docente que queremos en los próximos años y bueno y en esta materia el país está tratando de avanzar en un marco de cualificación de las carreras docentes que hay que ponerlo en práctica pues con la mayor salida posible y también pues necesitamos hacer cambios sustantivos en los procesos de selección y contratación de los docentes así como en materia de los procesos de acompañamiento y evaluación y finalmente si algo nos dejó claro la pandemia es que necesitamos una gestión del Ministerio de Educación muchísimo más simplificada con sistemas de información digitalizados que nos permitan como ocurrió en la pandemia tomar decisiones oportunas en tiempos en tiempo real esto es una condición fundamental para que realmente podamos avanzar hacia un sistema que trabaje por una gestión por resultados pero que efectivamente nos dé los resultados que andamos buscando que como bien decía Norbert es la mejora sustantiva de los aprendizajes y las habilidades de nuestros estudiantes para que puedan realmente ser ciudadanos del siglo XXI muchas gracias muchas gracias a Isabel también queremos agradecer a las personas que han estado haciendo sus preguntas en el apartado de Q&A vamos a estar contestándolas al finalizar los tres participantes pero ahora queremos darle pasada al señor Gabriel Sánchez vamos a escuchar su presentación y a Gabriel le estamos preguntando ¿cuál es el rol de la educación técnica para enfrentar una crisis económica como la que vivimos hoy? y ¿cómo puede la educación técnica aprovechar la tecnología para mejorar su calidad y su pertinencia? Gabriel bienvenido y somos todos oídos gracias Rogelio muchas gracias también al Banco Interamericano de Desarrollo al gobierno de Costa Rica me encantó la presentación de Norberto muy buena así que gracias también a mis colegas a Isabel a Miguel por ser parte de este panel y por tan buena presentación recién de Isabel así que muchas gracias primero quería contar dos o tres aspectos que desde donde estoy ahora creo que puede ser algo positivo de la tragedia que tan claramente hablaron a Alberto y Isabel que ha traído la pandemia en general a nuestra región y a la educación sobre todo la vulnerabilidad ahora como positivo que somos mucho más conscientes que existe esta vulnerabilidad porque también existía inequidad educativa en el 2019 en el 2018 me parece que algo positivo que trajo la pandemia y que ahora estamos hablando de este tema y ello puede ayudar a que los gobiernos y la sociedad civil nos enfoquemos más en que realmente reduzcamos esta brecha que existe en los sistemas educativos hace muchos años lo segundo que veo como positivo es que han cambiado muchos formatos de enseñanza no solo a nivel de escuela como vemos acá en la Argentina sino a nivel de docentes las escuelas han tenido que innovar porque los chicos han estado en su casa entonces han probado modelos híbridos modelos online modelos que acompañan presencialmente cuando se distribuye la comida lo mismo los docentes los docentes comprometidos han buscado maneras de mantener el interés y el foco de los estudiantes creo que eso puede ser positivo para acelerar estos cambios en América Latina creo que también ha crecido mucho la autonomía escolar por lo menos acá en Argentina visitando escuelas uno ve que los directivos a veces porque el Estado no pudo ayudar o a veces porque la situación que se enfrentaron tienen hoy mayor autonomía me parece que eso es positivo también para que la escuela sea realmente un actor más protagonista de los cambios educativos y de la mejora de la educación en nuestros países y creo que también ha cambiado mucho el rol de las familias como que las familias han recibido educación sobre la educación de nuestros hijos porque estaban en nuestras casas y me parece que ahí el rol de los padres el rol de las madres pasa a ser probablemente un rol más informado un rol más activo un rol por ahí de mejor acompañante del docente y hemos visto en los últimos países que en los últimos meses que parecía un rol también más activo en términos de demanda social acá en Argentina las familias han tenido un rol importantísimo en demandar la vuelta a la presencialidad especialmente acá en la ciudad de Buenos Aires donde ya hemos vuelto a la presencialidad en las escuelas y creo que eso es bueno los países que le va bien en educación en general las sociedades han elegido que sea una prioridad la educación y una demanda social para mantener la calidad educativa eso lo veo en estos aspectos como positivos con respecto a lo que ha sido lo triste y lo trágico de la pandemia y creo que lo que estamos acá tendríamos que seguir conversando sobre cómo aprovechamos estos momentos difíciles que vivimos y que estamos viviendo para acelerar la mejora de la educación como decía Norberto al principio enfocado en los estudiantes y que mejoren los aprendizajes que es lo que queremos me imagino los más de 150 personas que estamos escuchando hoy con respecto a la educación técnico profesional yo creo Rogelio que se fortalece parece que hoy nadie duda que la tecnología está para quedarse me parece que todos los procesos de digitalización el pensamiento computacional pensamiento crítico lógica todas esas capacidades y habilidades que requiere una sociedad más digitalizada me parece que los que estábamos acá probablemente ya lo sabíamos Miguel obviamente es quien lo impulsó hace años en América Latina pero no era algo tan generalizado en nuestras sociedades me parece que hoy hay más conciencia que el pensamiento crítico es clave que el pensamiento computacional todos hemos recibido lecciones de tecnología porque todo el sistema educativo ha estado por imposición de la pandemia online o sea que eso creo que acelera y me parece que es más obvio que por ejemplo habilidades como aprender toda la vida o aprender en todo tiempo y lugar son mucho más reconocidas por la sociedad creo que ahí la educación técnico profesional es importantísima porque todos entendemos más que antes me parece que tenemos que seguir formándonos toda la vida nosotros como adultos los alumnos los profesores los maestros creo que ahí la educación técnico profesional tiene un rol fundamental para mantener actualizado para mantener capacitado a una sociedad me parece además que hemos visto estamos viendo muchos cambios en el mundo del trabajo todo el trabajo el teletrabajo el trabajo online que ya acelera cambios que veníamos viendo en el mundo y en América Latina y en el Caribe de la introducción de la inteligencia artificial de un desplazamiento de algunos trabajos que son automáticos y repetitivos que los reemplazó la tecnología la pandemia aceleró eso por lo tanto hay un rol mucho más importante todavía de la formación profesional y la formación terciaria especialmente a los adultos más vulnerables aquellos adultos en la región que venía desplazando la tecnología a sus trabajos probablemente ahora la pandemia lo aceleró creo que hay que invertir todavía más desde los gobiernos desde el sector privado en fortalecer la formación profesional sobre todo para aquellos adultos que van a requerir lo que se llama ahora upskilling o reskilling van a requerir nuevas capacidades y habilidades para enfrentar un mundo que venía difícil hace unos años y que la pandemia lo aceleró y creo que el último tema si ya termino que me parece que tiene que generar debate es todo lo que tiene que ver con la acreditación alternativa otra cosa que vemos hoy más obvio es que como necesitamos seguir formándonos como la necesidad de adaptarse al cambio es constante que lo sabíamos de la teoría pero ahora se nos impuso por la pandemia a todos en América Latina y el Caribe tenemos que seguir generando alternativas diferentes de formación de acreditación más modulares más encadenadas que terminen encadenándose o acreditándose con la universidad en nuestra sociedad en Argentina en particular está muy poco conectada a la formación profesional con la formación trasera con la escuela técnica con la universidad me parece que hoy hay un hay un un espacio mucho mayor para debatir eso como como conectamos los diferentes niveles de educación superior como hacemos acreditaciones diferentes y como le damos más oportunidades a los adultos que nos cambia todo el mundo para por ahí reinsertarse en empleos que tienen que ver con tecnología o empleos que son menos tecnológicos como cuidar a los adultos mayores o como temas que tienen que ver con el entretenimiento con el turismo industrias que ahora están muy complicadas pero que van a volver que por ahí son también trabajos del futuro porque vamos la gente va a vivir más tiempo y entonces vamos a eso también va a ser un trabajo del futuro de alguna manera la enfermería aunque no requiera tanta tecnología como el coding o como el desarrollo de software digamos entonces creo que hay una tarea también de repensar cómo la educación técnico-profesional puede ayudar a los adultos sobre todo los más vulnerables a volver a conseguir un trabajo que la tecnología no lo desplace así que mi visión así que mi visión Rogelio es optimista dentro de lo que contaba muy bien Orberto y Isabel creo que tenemos que aprovechar lo que estamos trabajando en educación para que con esto acelerar la reforma educativa en nuestros países y tener impacto en el aprendizaje de los alumnos sobre todo de los más vulnerables muchas gracias y gracias por la oportunidad de participar a este panel Muchas gracias Gabriel y también muchas gracias por el optimismo yo creo que lo necesitamos y es parte de lo que tenemos que tener en cuenta para seguir adelante muchas gracias nuevamente les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el panel de Q&A de preguntas y respuestas solo recuerden por favor poner su nombre y la institución a la que pertenecen y muy importante a quien está dirigida la pregunta de los tres panelistas que hemos tenido el día de hoy Isabel, Gabriel y Miguel y bueno ahora que escuchamos a Gabriel queremos darle la bienvenida a Miguel Prechner a quien le pediremos sus reflexiones en torno a la siguiente pregunta ¿qué se debe tomar en cuenta para que la tecnología sea un vehículo para mejorar los aprendizajes y fomentar la equidad y sobre todo ¿qué se debe se cortó? ¿me escuchas? ahora te escucho perfecto ¿tú me escuchas? perfecto Miguel te escucho te escucho bien te decía vamos a darte pasada me disculpo tuve un corte de electricidad aquí en la casa ¿cómo puede cómo puede qué se debe tomar en cuenta para que la tecnología sea un vehículo para mejorar los aprendizajes y fomentar la equidad y sobre todo ¿cuál ha sido la experiencia de Uruguay en la cual tú tienes toda la información? Miguel somos todos oídos quedamos en tus manos muchas gracias Rogelio muchas gracias Gabriel por la presentación muchas gracias al banco por la invitación y es un placer estar en Costa Rica aunque sea en forma virtual un país al que tengo mucho precio y que he visitado muchísimas veces yo prefiero dar vuelta a la pregunta porque siempre estamos preguntando de una manera y yo me gustaría dar vuelta a la pregunta y preguntarnos ¿qué problemas de la educación y los aprendizajes queremos resolver usando tecnología? para mí es esencial que definamos claramente el problema yo voy a dar una visión muy pragmática de algunas cosas por mi experiencia en tantos años de Ceibal y el año pasado yo salí de Ceibal y trabajé mucho en la región con distintos gobiernos de alguna manera yo creo que hay como una no es para esta charla pero de alguna manera hay como una esperanza de que vamos a encontrar en la tecnología la mejora de los aprendizajes como si fuera algo mágico y eso no está no es así tenemos que ver qué problemas queremos definir y luego cómo usamos la tecnología o sea más de una vez terminamos recibiendo gente que nos dice usen esto y después tenemos que inventar el problema para el cual lo vamos a usar en particular esto pasa mucho con la inteligencia artificial que encontramos los problemas o sea encontramos una solución para un problema que no tenemos y creamos un problema entonces este tema para mí es crucial porque yo me imagino o sea con el tema de la salud que es muy claro a nadie se le ocurre decir frente a un problema que cómo vamos a tener en cuenta la tecnología para mejorar la salud y la curación de los enfermos tenemos que decir bueno qué problema debemos resolver este cáncer el otro cáncer la tomografía y vemos qué tecnología podemos usar y en educación yo creo que tenemos que empezar a pensar qué problema vamos a resolver entonces yo lo que digo es y en esto tengo la perspectiva de lo que hicimos en Uruguay en todos estos años es decir bueno qué problemas quisimos resolver en Uruguay y cómo lo resolvimos el primer problema que quisimos resolver en Uruguay fue el de equidad y acceso o sea por eso empezó Plan Ceibal dijimos vamos a entregar una computadora a cada niño de la educación pública y vamos a entregarle internet nosotros elegimos el uno a uno hay países que lo pueden hacer uno a uno hay otros países que no lo pueden hacer pero esa es una definición tenemos que tener claro que hoy dispositivos en la escuela y dispositivos en manos de los estudiantes para la educación y conectividad es como el agua potable es como la energía eléctrica esto es una responsabilidad de los estados de construir infraestructura pero hay que definir los alcances esto se puede hacer o sea no es lo mismo definir internet para todos los estudiantes para las plataformas educativas que definir internet en general en Uruguay nosotros logramos que prácticamente la internet no consuma ancho de banda para los estudiantes lo que hizo que muchas de las brechas que después se generaron por la pandemia se redujeran porque aunque el estudiante tenía que trabajar con su dispositivo en su casa no consumía internet en Uruguay tenemos un plan por el cual cada hogar tiene derecho a tener 2 GB de internet por mes gratuito entonces nosotros tenemos que primero decir bueno hay que resolver el problema de equidad en el Uruguay lo resolvimos entregando dispositivos y entregando internet otro problema que tenemos que resolver claramente es el tema de los libros y los textos la mayoría de los países en Uruguay pasó eso no tenían acceso a textos todos los niños entonces si una vez uno tiene dispositivos en internet uno puede cargar en esos dispositivos los textos educativos y los libros nosotros después obviamente construimos una biblioteca digital como una biblioteca pública pero digital donde cada ciudadano de Uruguay puede pedir prestado libros hasta una cantidad en forma gratuita y los estudiantes de primaria secundaria tienen todos los libros gratis para poder tenerlos en su dispositivo nuevamente acá era un problema claro de equidad y acceso y usamos la tecnología para resolver otro ejemplo muy claro y disculpen que yo vaya a los ejemplos porque soy pragmático y porque a veces hacemos muchas preguntas generales y seguimos en el diagnóstico y yo quiero ver la parte de ejecución o sea otro de los problemas claros que tiene el Uruguay es que no tiene suficientes maestros de inglés en primaria entonces ¿qué decidimos? dijimos bueno vamos a poner fibra óptica en las escuelas eso era parte del plan de conectividad pongamos equipos de videoconferencia y que las clases de inglés se den en forma remota y lo logramos tenemos un profesor remoto que está en Filipinas en Argentina en Colombia en Inglaterra que da clase el maestro local trabaja con el maestro remoto en sus dispositivos trabajan dos veces por semana y en este momento tenemos alrededor de 80.000 niños aprendiendo inglés de esta manera el resultado que lo medimos claramente es hacemos una prueba internacional y más del 65% de los niños de primaria en el Uruguay llegan a nivel A2 antes para hacer una dimensión Uruguay es un país chico parecido a Costa Rica teníamos solo 30.000 niños aprendiendo inglés hoy tenemos 115.000 niños aprendiendo inglés en primaria estoy hablando cuarto, quinto y sexto pero de vuelta en vez de hablar de tecnología en general dijimos bueno ¿cómo con tecnología la innovación de tener un docente remoto y la conectividad nos resolvieron un problema? ya no tenemos más problema de inglés todos los niños aprenden inglés otro problema que nos surge fuertemente en este momento es decir todos queremos decir hay que trabajar en base a proyectos y es muy difícil trabajar en base a proyectos en un marco curricular rígido por existencia de X cantidad de materias para eso nosotros nos sumamos al proyecto de Michael Fulham de New Pedagogies for Deep Learning donde se basa en competencias empezamos a trabajar primero con 100 centros después 200 después 400 después 800 centros educativos trabajando en base a competencias las competencias son creatividad pensamiento crítico resolución de problemas colaboración ciudadanía carácter comunicación todo lo que todos sabemos que hay que hacer digamos todo lo que es RAS tenemos que encontrar la manera de hacerlo de poder formar a los docentes y a los estudiantes en esas competencias poder medir que están aprendiendo poder usar diferentes formas de tener rúbricas y ahí encontramos de que la manera más interesante de trabajar en resolución de problemas es que la tecnología sea un acelerador de la solución pero no es que le decimos hay que aprender robótica no se le plantea un problema al sistema educativo o al centro educativo y la solución de ese problema pasa por la tecnología y entonces ahí se motiva nos entusiasma tanto los estudiantes como los docentes el acelerador de pedagogía que es la tecnología viene por el lado de la resolución del problema otro ejemplo claro toda la región dice tenemos que hacer pensamiento computacional nosotros somos un país chiquito y eso es una ventaja grande y mi modesta sugerencia es que Costa Rica aproveche de estas experiencias que los que le puedan servir porque en general ninguno de estos países tenemos suficientes docentes de pensamiento computacional hicimos lo mismo los contratamos en Argentina usan fibra óptica dan clase a niños de primaria en Uruguay y en este momento tenemos 65.000 estudiantes haciendo pensamiento computacional ahí entregamos placas microbit que son unas placas muy económicas que tienen todo lo que es necesario para programar y la usan los niños o sea en cada caso teníamos un problema que queríamos resolver y después vimos cómo resolverlo con tecnología con comunicaciones con dispositivos y con plataformas tenemos obviamente dos plataformas de matemáticas tenemos plataforma de manejo de aula tenemos plataforma de ya le dije la biblioteca de libros hay muchísimas plataformas tenemos un sistema muy abierto para ello y para que se hagan una idea en el pico de la pandemia teníamos 750.000 estudiantes conectados a las plataformas teníamos el triple de accesos a todas las plataformas de lo que era antes la pandemia o sea que la tecnología tiene que estar ahí y a medida que el docente la necesite le sirve la usa entonces yo de esto que vengo de alguna manera describiendo lo que estoy tratando de decir cuáles son las condicionantes que se requieren para que la tecnología pueda estar al servicio del sistema educativo y tener impacto y acá quiero digamos ser breve pero muy radical entre comillas es decir hay seis cosas que son fundamentales para que esto funcione y lo digo sin ningún orden de prioridad porque las seis son absolutamente prioritarias son dispositivos conectividad plataformas educativas nuevas pedagogías formación docente y diseño institucional estas seis cosas tienen que estar todas no tiene sentido que esté una y no la otra por ejemplo no tiene sentido conectividad si no tenemos dispositivo no tiene sentido dispositivo si no tenemos plataforma no tiene sentido plataforma si no tenemos dispositivo y conectividad no tiene sentido seguir con el formato de la escuela del siglo XIX cuando tenemos que hacer nuevas pedagogías y usar conectividad plataformas y dispositivos y obviamente necesitamos una formación docente para poder abarcar esto pero también un eje que es fundamental es quién se ocupa de hacer todo esto y yo creo que acá hay que pensar que en este mundo de cambio necesitamos una agencia de innovación en pedagogía tecnología que impulse todas esas actividades y sean al servicio del sistema educativo en Uruguay ese es el origen de Ceibal es un grupo muy especializado de profesionales y de gente que hace su trabajo al servicio del sistema educativo lo dirige obviamente el directorio de Ceibal es el ministerio de educación el ministerio de economía y las autoridades de la educación pero se necesita una organización separada es extremadamente difícil pretender que un ministerio pueda hacer esto desde un ministerio es mucho más fácil hacerlo desde Ceibal soy un irrespetuoso pero conozco y soy muy amigo de la Fundación Omar Dengo de Costa Rica que esas tareas estén bien claramente definidas sobre lo que nos dejó la pandemia ya acá varios hablaron obviamente la primera enseñanza que nos dejó es que lo que no hicimos en 10 años no lo podemos hacer en 5 meses o 10 meses la segunda enseñanza es que los docentes han sido los héroes y su capacidad de innovación ha sido maravillosa la tercera es que la escuela era rígida y la pandemia rompió sus estructuras que nos hizo que tengamos que adaptarnos a una nueva realidad la cuarta rápidamente que los padres que no estaban involucrados pasaran a ser activos y la quinta pero no para ellos menores que la desigualdad en los bienes culturales y materiales se acrecentó la brecha aumentó y la pandemia es terrible en este aspecto de inequidades entonces ahí viene mi pregunta mi reflexión es estamos en 2021 estamos pensando en volver a la presencialidad en Uruguay ya empezaron las clases presenciales en la mayoría de las países de la región están pensando todo lo que aprendimos en la pandemia no lo vamos a usar vamos a volver a una escuela en el 2021 como era en el 2019 esto me parece un error grave este es el único momento la única oportunidad que tenemos de innovar en la formación escolar en los contenidos en la forma de medir no podemos volver a un sistema del pasado es trabajado en muchos países de la región y todos están tratando de volver al pasado aprovechemos la oportunidad que tenemos para tener un sistema educativo híbrido con presencialidad con trabajos no presenciales con otras formas de trabajar en proyectos con otras formas de medir esta es la única oportunidad para el cambio que tenemos si volvemos para atrás la estamos desaprovechando entonces mi mensaje es es ahora es posible enfoquémonos en eso muchas gracias gracias Miguel de verdad gracias Miguel de verdad muy inspirador el llamado a ver hacia adelante yo creo que es una forma correcta de tomar esta pandemia como la oportunidad de aprender y la oportunidad de adaptarnos así que definitivamente nos queda muy claro este mensaje queremos agradecer a las personas que han hecho preguntas y también a nuestros panelistas a Isabel a Miguel a Gabriel nos queda tiempo para algunas preguntas entonces vamos a seleccionar a bueno vamos a ver cómo estamos de tiempo me están me están me están notificando que vamos a avanzar vamos a avanzar por cuestiones de tiempo entonces nada más pedirles a los panelistas tanto a Isabel como a Miguel que por favor lean las preguntas del panel y que por favor les puedan contestar por ahí entonces nada más la invitación es que que puedan tomarse un tiempo para poder leer las preguntas en el chat nuevamente gracias a Isabel gracias a Miguel y a Gabriel por estas tres exposiciones vamos a avanzar con la señora Melania Brenes viceministra de educación de Costa Rica Melania un gusto que nos acompañe y la reflexión de Melania va a ser qué puede hacer Costa Rica para aprovechar la aceleración tecnológica y mejorar la calidad y equidad educativa qué podemos hacer como país hemos escuchado la experiencia de otros países hemos escuchado varios puntos de vista Melania qué puede hacer Costa Rica queremos escucharlo bueno muy buenos días en primera instancia muchísimas gracias por la invitación al Banco Interamericano de Desarrollo y también por las valiosísimas charlas y aportes de las personas que antecedieron este proceso de intercambio yo me voy a permitir presentarles un poco las lecciones aprendidas y el aprovechamiento que Costa Rica como país puede hacer en el marco de las lecciones aprendidas por la pandemia y también todos y cada uno de los desafíos y retos que todavía vamos a enfrentar a futuro producto de este abordaje que hemos desarrollado nada más ahí Rogelio por favor nada más indicarme si se ve la pantalla completa de mi exposición se ve la pantalla Melania adelante de acuerdo entonces bueno en el marco de todo lo que hemos venido hablando y quienes me antecedieron apuntaron elementos muy importantes sobre el rol de las tecnologías en procesos no solamente de aprovechamiento educativo en el aula en lo pedagógico en la evaluación sino también en la maximización de las posibilidades y efectividad de los sistemas educativos entonces para desarrollar mi presentación voy a hablarles primero de una primera gran idea que tiene que ver con la digitalización a gran escala como lo veíamos ahora con don Miguel Breckner es posible y es viable si se movilizan y priorizan los recursos y las acciones suficientes para eso prueba de esto es que en Costa Rica en el marco del abordaje educativo por COVID-19 se implementó una plataforma digital de colaboración a gran escala que pasó aproximadamente de 225 mil estudiantes durante los primeros meses o días en promedio a 403 mil personas estudiantes durante el mes de octubre y noviembre vimos un creciente aumento en el uso de las plataformas de colaboración un esfuerzo de las familias para generar acceso y generar por tanto contacto con el vínculo educativo de los centros y las personas docentes en este periodo y el sistema fue capaz en menos de seis meses de habilitar las posibilidades de colaboración que en muchos años anteriores no había podido habilitar o no había hecho las acciones pertinentes la segunda gran idea con respecto a esto tiene que ver con la digitalización como una condición de eficacia y eficiencia del servicio educativo para el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica este periodo también generó grandes avances con respecto a los procesos que han generado la digitalización de datos que nos han permitido la toma de decisiones mucho más rápidas y ágiles en este periodo prueba de ellos fueron los esfuerzos preliminares de la matrícula digital del país que nos permitió en adelante identificar la situación de conectividad y acceso a tecnología que tenían las personas estudiantes desde diferentes escenarios educativos y plantear orientaciones educativas que pudieran generar la suficiente guía tanto a las familias como a las personas estudiantes para el abordaje educativo en situación de emergencia como lo fue el apoyo educativo a distancia del año 2020 pero y quizás esta es una frase que suene cliché o generalizada pero los sistemas informáticos no necesariamente sustituyen los procesos y procedimientos bien delimitados y documentados hay un elemento de fondo que hemos aprendido en este proceso y es que no necesariamente el desarrollo de procesos y de digitalización o informatización de los procedimientos son los que vienen a solucionar todos y cada uno de los problemas que los sistemas a nivel de gestión enfrentan sino que se requieren desde luego los aportes de procesos bien documentados y voy a poner un ejemplo específico de un proceso de matrícula digital de pruebas por suficiencia que el país tiene que en menos de un mes se logró digitalizar pero encontramos una serie de limitaciones en ese proceso de digitalización que realmente ahorita estamos corrigiendo que estamos buscando mejorar en este proceso pero que definitivamente nos dejó como lección aprendida que no necesariamente todos los procesos de generación de sistemas informáticos sustituyen si los sistemas educativos no tienen esos procesos ya bien trazados en el marco de los procedimientos administrativos y logísticos que esto conlleva una cuarta idea muy importante y creo que eso es algo que se ha retomado desde el aporte de Don Norbert de Don Miguel inclusive de Isabel que hizo que concedió datos muy importantes sobre el tema y es que algo que hemos comprobado en este proceso y todavía seguimos trabajando es que el acceso la alfabetización digital y la reducción de la brecha digital siguen hoy en Costa Rica y en muchos países de América Latina tan vigentes como hace 30 años en los sistemas educativos vimos en los aportes de Isabel como sobre todo en zonas rurales y en los quintiles de ingreso más pobres la brecha educativa y la brecha de acceso a tecnología y computadora en Costa Rica siguen siendo tan vigentes y por tanto es necesario imperativo que Costa Rica siga moviendo acciones a nivel de proyectos de ley pero también en la habilitación del uso de recursos para el acceso a conectividad e internet de calidad en todas y cada una de las regiones especialmente aquellas en donde se encuentren los sectores más vulnerables Costa Rica todavía presenta una deuda histórica y hoy en el año 2021 seguimos con esta urgencia tan importante que definitivamente ha venido a marcar una diferencia en la calidad del servicio educativo que hemos visto a nivel de los procesos a distancia y modelos combinados que se están implementando este año una quinta idea de fondo importante es el tema de la innovación en los recursos didácticos ahora don Miguel también mencionaba y se enfocaba en la pregunta qué problemas queremos resolver con tecnología y hablaba mucho de cómo los proyectos de los sistemas educativos tienen que enfocarse ahí hablaba como un eje fundamental también el tema de cómo resolver materiales y recursos de calidad que apoyen el proceso pedagógico y didáctico de servicio educativo tanto lo que se hace en el aula como lo que hemos estado haciendo los países a distancia y por tanto es necesario y Costa Rica ha aprendido también que la innovación en recursos didácticos digitales desde enfoques transmediales televisión radio digitales y de calidad para gestar aprendizaje en todo momento y lugar perdón cobra un protagonismo sin precedentes en el marco de un servicio educativo de emergencia como lo hemos enfrentado en el año 2020 y como lo seguimos enfrentando en el año 2021 existen experiencias vastas amplias en América Latina en Uruguay en Chile en México con tanta experiencia en producción televisiva que definitivamente marcan un antes y una hora en la producción de recursos digitales y Costa Rica no ha sido la excepción con más de 700 programas de televisión grabados en televisión nacional para todas las personas estudiantes y también una amplia experiencia ya de recursos que es necesario poner a disposición en años venideros de recursos radiales por ejemplo para las poblaciones más vulnerables sobre todo en zonas y territorios muy muy rurales en el país la sexta idea importante es el tema de desarrollo profesional y muchas experiencias tanto de Costa Rica como de América Latina nos dejan como lección aprendida que el tiempo para la capacitación la atención de las necesidades de las personas docentes la pertinencia y la posibilidad de llegar mediante la virtualidad a las personas docentes generaron resultados importantes en el desarrollo profesional en muchos países de América Latina Costa Rica desde luego no fue la excepción con la posibilidad de generar una trayectoria formativa al inicio de la pandemia en situación de emergencia en donde más de 50 mil docentes participaron de esta trayectoria de manera vaciva donde el sistema habilitó una serie de elementos de condiciones de conectividad pero también de servidores y todas las plataformas suficientes para hacer una capacitación masiva que nos permitiera llegar y esta experiencia de llegar a la gran mayoría y esta experiencia de Costa Rica no fue excepción también tenemos reportes de experiencias interesantes y de amplia escala en Guatemala en El Salvador en países como Panamá también donde definitivamente el comportamiento de las personas docentes hacia el desarrollo profesional y hacia las oportunidades de actualización fueron un elemento muy importante que se permitió desarrollar en las condiciones difíciles a pesar de que teníamos el año pasado a pesar de múltiples retos en el tiempo y también en los espacios en que esto se desarrolló finalmente temas de permanencia y recuperación estudiantil Costa Rica con gran orgullo pudo cerrar el año 2020 con el 96% de la totalidad de su matrícula que registramos en sistemas digitales el hecho de tenerlos registrados en un buen sistema de información digital fue lo que permitió la orientación del sistema o los protocolos de alerta temprana que el país tiene teníamos como meta fundamental como país sostener el vínculo educativo de la gran mayoría de estudiantes y el año 2020 cerramos con únicamente 1.66% sobre todo en las opciones de personas jóvenes y adultos con mayor con mayor énfasis en términos de la exclusión escolar y estamos trabajando acciones para traer esto pero es importante saber que aprendimos que estos buenos sistemas de gestión que nos permitan la trazabilidad y la identificación de la matrícula de un estudiante en qué nivel está en qué centro educativo y cuáles son sus resultados de aprendizaje es algo que nos permite la toma de decisiones y nos permite esa trazabilidad de la que ha hablado Norbert de la posibilidad de saber las brechas de aprendizaje que se han generado y también algunos otros elementos relativos a la gestión de la ubicación de buenos docentes en aquellas comunidades en que más se necesita como punto número 8 la información digital de las personas estudiantes menores de edad implican sistemas necesariamente de seguridad digital que deben ser previstos hemos visto muchas prácticas en América Latina de habilitación de plataformas de aprendizaje o de vínculo colaboración en los sistemas educativos y para Costa Rica la gran lección aprendida tiene que ver con la necesidad del respeto de la ley de protección de datos pero también de la seguridad de poder tener la información educativa de acuerdo a sistemas de ciberseguridad que nos permitan pues desde luego gestionar un gran sistema de información que ayude en la efectividad del aprendizaje del proceso educativo pero también que cumpla con requerimientos que no dejan de ser importantes sobre todo en la protección de los derechos de las personas estudiantes en este caso sobre todo que en su mayoría son menores de edad como cerraba don Miguel su presentación su aporte los planes de digitalización de los sistemas y todo lo que la pandemia nos ha permitido avanzar en el país no nos pueden jalar para atrás es decir no podemos volver a las mismas prácticas o a la misma historia que teníamos antes de la pandemia el avance de los sistemas educativos sobre la toma de decisiones políticas educativas en general de la incorporación el aprovechamiento de las tecnologías tienen que seguir generando hacia adelante planes de progreso y planes de mejora en la calidad educativa a partir de todas y cada uno de los ejes que han sido discutidos en este foro relativas al desarrollo profesional relativas a la generación o la reducción de brechas educativas relativas a la mejora en la calidad de los materiales educativos que tienen que orientar definitivamente los planes en el mediano y corto plazo de los sistemas educativos y en el caso de Costa Rica con la claridad con la que hemos venido intercambiando en este evento estamos trabajando fuertemente para tomar mover todas y cada una de nuestras fuerzas hacia los ejes mucho más pertinentes para la mejora de la calidad educativa relativa a los docentes pero los desafíos no serán fáciles fáciles de alcanzar en el año 2021 el sistema educativo costarricense a propósito de ese mapeo del que hablaba también Don Morber de ese mapeo de las brechas en cuanto a los aprendizajes logrados alcanzados de las personas estudiantes de los niveles y él inclusive comentaba como en América Latina esto es una debilidad de esa medición de los aprendizajes en Costa Rica en el año 2021 a pesar de todas y cada una de las limitaciones e inclusive resistencia en algunos casos de personas estudiantes y comunidades educativas estaremos tratando de aplicar las pruebas FARO que son pruebas nacionales de macroevaluación que nos permitan precisamente tener información de este año de los aprendizajes alcanzados por las personas estudiantes al cierre tanto de la primaria como de la secundaria de modo que esto apoye también ese camino esa conducción de la política educativa y la toma de decisiones este año y en años venideros que el sistema educativo público del país requiere muchísimas gracias a todos y realmente un evento excepcional en cuanto a información y a reflexiones muchas gracias Melania de verdad que yo creo que tal como dice Melania ha sido un evento con mucho material para reflexionar y para pensar hemos visto como la inversión educativa es fundamental como la perspectiva de ciclo de vida y como muchos aspectos son claves para lograr enfrentar la crisis económica que enfrenta la región y Costa Rica a través de la educación Melania lo puso muy claro los retos no son pequeños los retos son grandes hay una deuda que se tiene con el país para salir adelante y el llamado yo creo general de todos los panelistas ha sido la acción existen acciones posibles existen ejemplos de países que lo han logrado hay respuestas innovadoras creo que la tecnología está aquí para ayudarnos y la invitación es que sigamos pensando en estos temas de verdad que un agradecimiento al Banco Interamericano de Desarrollo por reunir estas mentes y poner el tema sobre la mesa porque es necesario discutirlo es muy importante recordar también el uso ético y responsable de la tecnología que es una premisa que debe estar presente en cualquier iniciativa de digitalización y esto con esto en mente el BID también está impulsando la iniciativa FairLac cuyo hub está aquí en Costa Rica y los cuales los invitamos a conocer en el link que están colocando en el chat para que puedan conocer un poco de esta iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo mañana el evento sigue así como como hoy estuvo cargado de información y de reflexión también lo estará mañana mañana el enfoque es la educación superior y las habilidades para el trabajo otro reto enorme sobre el cual estaremos hablando a partir de las 9 y 30 AM así que vamos a escuchar diferentes miembros de instituciones educativas y gubernamentales que han tenido la oportunidad de enfrentar el reto desde la educación superior también vamos a conocer de primera experiencia la convocatoria a bootcamps de programación y lo aprendido con este programa que ha sido muy exitoso en el país así que definitivamente mucho que conversar mucho que escuchar gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy y nos vemos mañana 9.30 AM hora de Costa Rica muchas gracias gracias